Mañana se registró un incendio en el décimo piso de un edificio en la cuadra 3 de la avenida Tacna, en el cercado de Lima. Varias unidades de bomberos llegaron a este lugar y con la ayuda de una escalera telescópica lograron controlar el fuego. La dueña del departamento donde se iniciaron las llamas denunció que un hombre que la venía acosando hace algunos meses sería el responsable de este incendio. Escuchemos sus declaraciones. Es mi departamento que me ha quemado, es una persona que está loco, sancionada conmigo hace mucho tiempo y yo nunca he tenido nada con él. Yo descarto cualquier cosa que tenga. ¿Y tú ya lo denunciaste a la policía? Hace tiempo que yo lo he denunciado, pero nunca me hacen caso. Y va a un marco Córdoba, Mendoza, está loco, está patrónicamente enfermo, un ser humano así no puede estar en la calle, no puede. ¿Estaba acosando durante cuántas horas? ¿Qué roma me importa si yo estaba tomando mis saltos de compañía de mi mejor amigo y él asumió y dijo seguridad que no deja entrar porque me están llamando a decir y él, pero ¿cómo hago para entrar? Y a veces se ha metido como el de seguridad chiquito, lo ha embujado y ya ha quemado la casa. Así nomás. ¿Tú ha amenazado ya? No, sí. ¿Qué roma me ha quedado? Mi casa, en mi casa no había nada, en mi casa tengo todo, cosas carísimas y mi ropa y todo lo que yo tengo. ¿Tú dices que se está tomando? ¿Tú, o sea, con tus amigos? No, yo no he estado en mi casa, yo he estado en otro lado. Pero él me agarraba y me ha dicho que iba a subir a mi casa y yo volvía y le quería, anda mira tu casa y hemos escuchado la voz de la sirena y yo estábamos tomando desayuno y yo ahora le digo, pucha.